Sobrecostos por más de 7 mil millones de pesos de la inversión original, proveedores con antecedentes de corrupción y opacidad. Esas son las características que marcan la construcción de la refinería de Dos Bocas, cuyo funcionamiento, por cierto, se volvió a aplazar hace algunos días. En el centro de esto está la entonces Secretaria de Energía, hoy candidata a la Gobernatura de Veracruz, Rocionale. Es un trabajo de Jennifer González, de NMás Focus. El presidente Andrés Manuel López Obrador encargó en 2019 a la entonces Secretaria de Energía, Rocionale, coordinar los trabajos de la refinería de Dos Bocas. La inversión inicial anunciada para la construcción de la refinería fue de 8 mil millones de dólares. Pero según el último reporte anual publicado por Pemex, el presupuesto actualizado para el proyecto es de 15 mil 963 millones de dólares, es decir, 271 mil millones de pesos mexicanos, el doble de lo inicialmente anunciado. El mismo reporte informa que solo en 2023 el gobierno mexicano aportó 25 mil 535 millones de pesos, más de mil 519 millones de dólares, a la construcción de la refinería Olmeca. El aumento del presupuesto original para la refinería Dos Bocas y la forma en que se ha asignado han puesto en el centro de la polémica a Rocionale, hoy candidata a la gubernatura de Veracruz por Morena. Las contrataciones y gastos no han sido totalmente transparentados por la Secretaría de Energía. Desde los primeros meses de trabajo se detectan inconsistencias en los contratos. Por ejemplo, se dan por adjudicación directa contratos por al menos 10 mil millones de pesos a dos redes de empresas de reciente creación que incluso habían sido sancionadas por corrupción previamente. Una de estas redes ha recibido contratos por al menos 2 mil 500 millones de pesos. La conforman empresas ligadas a Juan Carlos Tapia, empresario hidalguense vinculado en su momento al caso Odebrecht. Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, señaló a su hermana Fabiola Tapia y a su empresa Construcciones Industriales Tapia, Citapia, como quienes dispersaron los sobornos de la constructora brasileña en México. Citapia fue inhabilitada en 2019 para participar en cualquier obra pública. Aún así, sus socios recibieron contratos en Dos Bocas a través de empresas asociadas a las que se encargó fabricar tuberías, tanques de almacenamiento y otras obras y servicios. Una de estas empresas registró un aumento de capital de más de 200% entre 2019 y 2022. La segunda red tiene como centro a Grupo Huerta Madre, constituida por empresarios tabasqueños días antes de recibir un contrato de 6 mil millones de pesos para la conformación de plataformas de la refinería. Uno de los socios, Grupo Santandreu, ha sido contratista de los gobiernos del Estado de Tabasco en obras viales. Entre 2020 y 2022, Construcciones y Reparaciones del Sur y Comercializadora de Productos, Servicios y Maquinaria Jiménez y Falcón, accionistas de Huerta Madre, recibieron contratos para suministrar gas natural y construir edificios y vialidades en Dos Bocas por 1.500 millones de pesos más. Este aumento de gasto en la refinería Dos Bocas y las redes de empresas que se beneficiaron de él ponen en el centro a Rocío Nale, quien estaba designada para hacer el proyecto funcional y austero. Por cierto, NMAS, NMAS Focus, buscó la versión de la hora candidata, insisto, de la gubernatura de Veracruz, Rocío Nale, quien declinó a la entrevista. No hemos recibido respuesta.